Hola humanos, os habla la tierra, esta tierra no hombre, el planeta. Yo suelo ser más de ruenos que de palabras, pero gracias al Planet Translator, el primer traductor simultáneo planeta hombre que ha creado Fundación Vida Silvestre Argentina. Por fin vais a entender lo que siempre os quise decir. Lo malo es que me sale en gallego, tío, digo hombre. Por ejemplo, así digo, buenos días, buenas noches, paz y amor. Estoy cabreado, estoy muy cabreado, hombre, me estás hinchando los polos. En planettranslator.com puedes escuchar otras cositas que tengo para deciros, charlar conmigo un rato y de paso ganarte un viaje a misiones y ya me callo. Como se nota que hace 4540 millones de años que no hablaba.